Andale Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Eso Y todos los yaques dicen pues que te traes hombre Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes hombre Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Ay mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Eso Nos vamos hasta tierra caliente Vámonos 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 Gracias por ver el video.